Excelente, mi asimado amigo, ingeniero Mendoza, Javier Mendoza, Javier Mendoza, Javier Mendoza, Javier Mendoza, Javier Mendoza Mendoza, Javier Mendoza Mendoza, Javier 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 ¿Ya se cansaron? ¿Ya se cansaron? No, 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 la pregunta para los que están sentados ¿Ya se cansaron? Pues pónganse a bailar chingados Déjenme descansar la sillita Porque esto está buenísimo Continuamos con la fiesta Para todos los psicopatas copas Se llama el burro loco Como yo Dice Burro Y esto se baila Me dice el burro ¡Eh! 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 Un pie, un pie, un pie, un pie En el otro, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro ¡Fuerza y vuelta! Y arriba Y arriba matillo, así es señor ¡Venga! 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 ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Bajardo! ¡Vaya gordito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!